No te quedas. Ah, ok. Es como... Si les gustó no llegar, como trasladarse, transitar a casa, no sé, en el centro. No, no. Hay una encerrada. Bueno, hay que quedar en el carro. Yo estoy en el parque central. Ah, ok. Este... después... Si, es que estoy en el parque central con los compañeros. Si, es que estoy en el parque central con los compañeros. Cuando se llegue. Cuando se llegue. O sea, que está correcto, ¿no? También, este... Que va a generar... Bueno, entonces, denme 5 minutos. Ok, ok. Bien, no es que es una visita meramente diplomática ahí. Como va a generar siempre entero a un país que no llega. No le... Significa nada. Realmente de los problemas de nada. No es que tenemos que tener. Comparado con el centro medio. De muchos. Aquí hay pobreza. Ah, no, sí. Pero, pero, pero... Pero aquí no es una fuente de drogas. Pasan drogas a montones. Pero eso es un... Esto es un puente. En Guatemala. En Guatemala. Las malas. Todo eso significa para ellos. Si no es un puente. No es un puente. Pero, digamos. En cuanto a los recursos naturales. Para ellos eso significa... Ah, pues. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Pero en este momento. No es un puente. 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 No, no. Nada más como una cortesía. Creo yo. Pero me parece que es una cortesía. Lo que está haciendo es que... También... La otra pregunta era como... ¿Qué percepción tienen ustedes con respecto a los policías? Digamos que... Eh... Se... Impidan tal vez el libre tránsito en ciertos lugares con las brejas. ¿Qué simbolismo puede tener? También que pasan helicópteros y todo eso. Entonces, como... ¿Qué piensas? Ya, es que... Esta es la percepción tal, ¿verdad? Distinta. Es que nosotros estamos acostumbrados. Eso es todo. Yo creo que es una cuestión. Eh... Ver tanto de captura, de tanta policía. Te invito a vernos esta policía desplegada. Cuando hay problemas de esa parte. ¿Le gustaría que esto fuera así siempre? No. Creo que somos un país democrático, con libertad. ¿Qué? No. Esta vez...